Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Y todos les daban la gloria de Dios, y todos les daban la gloria de Dios. Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los pocos andaban, los ciegos veían, los muros decían Jesús sanó. Los pocos andaban, los ciegos veían, los muros decían Jesús que sanó. y todos les daban la gloria a Dios, y todos les daban la gloria a Dios.